Sobre todo por horas del mediodía, temperatura para el día de mañana jueves por la tarde, 19 grados centígrados, temperatura mínima las primeras horas de este viernes de 4 grados centígrados, la velocidad del viento entre los 4 y los 6 kilómetros por hora para este fin de semana por la tarde ya empezando este viernes, 19 grados centígrados como máxima temperatura mínima las primeras horas de este sábado, de 4 grados centígrados la velocidad del viento que se mantiene estable entre los 4 y los 6 kilómetros por hora para el sábado por la tarde. Esperamos un repunte en las mismas, temperatura máxima de 21 grados centígrados, temperatura mínima las primeras horas de este domingo de 6 grados centígrados, la velocidad del viento entre los 14 y los 16 kilómetros por hora y el pronóstico para los próximos 3 días es de cielo en su mayoría despejado y los dejamos para que ponga a bailar con el coco no. A ver toda la plebada, vamos a bailar el coco, empieza la cuenta regresiva dice 3, 2, 1, 0, abajo, 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 para arriba, 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 a la derecha, derecha.